Buenas, buenas, bienvenidos a este video que voy a grabar hoy para que ya por fin se gradúen todos como la gran señora de las plantas. Les voy a dar el taller 1, 2 y 3 de cómo deben de cuidar sus plantas y sobre todo cosas bien que tú consideras estúpidas a lo mejor o detallitos que dices, ay no manches, pues sí, en esos detalles se esconde el diablo, así que eso es lo que te voy a enseñar en este video para que triunfes errores y tengas muchas plantitas como las tengo yo y no importa dónde vivas, no importa cuánto tiempo llevas queriendo comprar plantitas y no has podido, se te han muerto o ya tienes algunas y más o menos ahí se te van dando, ya se te enfermó, no importa, aquí vas a ver desde la A a la Z qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que hago yo y vas a ver que si te va a funcionar. Vamos a suponer, nada más vamos a suponer, que hoy fui de shopping al vivero donde voy siempre y compro mis plantitas, y vamos a suponer que yo todavía no sé en qué lugar de la casa debo de poner esta planta que me fascinó en mis ojitos y ya me la traje para acá. Vamos a empezar de paso por paso, hoy les voy a ir explicando. Bueno, primero que nada, llegué ya, me enamoré de esta plantita, la compré, la traigo a mi casa, ¿qué es lo que vamos a hacer en primer lugar? Bueno, háganme cuenta que yo aquí todavía no he descubierto que ese espacio de mi casa es el indicado para que las plantas se den fabulosamente. Lo primerito que va a hacer alguien que no tiene la experiencia de cómo cuidar plantitas va a decir, a ver plantita, vamos a ver, ¿dónde tenemos que poner? Ah, no, es que yo esta la compré porque quiero que esté exactamente en este espacio de la casa. Sí, aquí quiero que esté con permoa, esta se ve muy linda ahí. Bueno, está bien, no digo que no. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fijarnos en unas 48 horas poniendo la planta donde te guste, en el espacio de tu casa que te gusta, que cómo reacciona la planta, si sí le gusta este lugar, si sí es el correcto, si está teniendo el alimento correcto. ¿Qué es el alimento? Es la luz del día, si es de luz indirecta o si es de luz directa o de sombra. Entonces, siempre traen las instrucciones cuando compras una plantita de cuánta agua y de si necesita luz o no necesita luz. Entonces, mira, ahí está. Entonces, vamos a leerle aquí, dice, medium light indoor, ok, medium, o sea, es de media luz. Entonces, esta plantita va a estar perfectamente aquí. ¿Por qué? Pues porque es un lugar donde entran los rayos del sol, pero no le dan directos, ¿verdad? Es luz indirecta. Entonces, este espacio de la casa pudiera estar bien, pero vamos a checar. Ahora, vamos siempre a fijarnos que sí se esté creciendo, que se esté dando la plantita, que no se ve ahí toda aguitada, con la depre, así como que ya queriéndose ir más para allá que para acá. Entonces, si tú ves que eso pasa en 48 horas, con permiso, pero aquí no iba. Entonces, buscamos otro lugarcito de la casa donde veamos que sí pega rico el sol, donde hay media sombra, pero sobre todo a las 11 de la mañana, fíjense, donde pegue más el sol en el cuarto donde vayan a tener sus plantitas. Y verán que con la media luz o luz indirecta, que es de una ventana, que pegue un rato, sobre todo en la mañana, es lo ideal, ¿eh? Como a las 11 de la mañana que peguen los rayos, uff, las plantas son felices. Es que ellas requieren de atención, muchachos. Y es un pequeño compromiso. No es tanto como una mascota, ¿verdad? Porque no comen a diario, no... O sea, es un hobby muy noble, muy bonito, muy satisfactorio, que les va a encantar. Anímense, háganlo, ¿verdad? Qué acompañados se van a sentir de las plantitas. Es muy bonito verlas crecer, verlas... Que de repente dices, ¡guau! Ya les salieron hijitos. ¡Guau! Están a los ojos que me están dando. Entonces, es bonito, es satisfactorio, aparte de que se ven preciosas en una casa. Entonces, vamos buscándole la luz en la casa que les dé, que les nutra, que les guste. Y ustedes van a notar cuando la plantita ya está feliz, ya acomodada donde ella quiere. Porque hasta eso, tienen su voluntad y tienen sus cosas y su estado. Entonces, vamos a dárselos y ya nos comprometimos a traer una planta que compramos, que pagamos por ella. Pues échale ganas, por favor. Ahora, vamos con la regada, que esto es donde falla mucha gente, donde la riega y donde las ahoga, las mata. Y por eso creen que ya no son buenos para cuidar plantas y tiran por la borda las ganas de ser toda una señora de las plantas. No se me desanime, muchachos. No está difícil, nada más deben de saber qué hacer. Aquí, volvemos a lo mismo. Agarramos la cosita esta y leemos cuánta agua tiene. Aquí, con cuánta agua la tenemos que regar. Dice, once a week, o sea, una semana, cada semana. Entonces, el invierno se riegan diferente que en verano. En invierno no requieren de tanta agua tan seguido. Sí la misma cantidad, pero no tan seguido. Si esta planta te está diciendo que necesita una vez a la semana, es porque en verano la vas a regar una vez a la semana. Pero, ¿cómo vamos a saber? Vamos a meter nuestro dedo en la tierra, en el sustrato. Y si ya está sequito, si ya se siente así como que dices, ya, aquí ya no está húmeda esta tierra. Entonces, si ya, requiere agua solarizada. Yo lo que hago es agarro mi botella de agua azul solarizada y más o menos la mitad de un vaso es lo que le pongo a una planta de este tamaño. No más, no más. ¿Por qué? Porque si le ataco más agua, la voy a ahogar. Luego, luego se va a empezar a ver las hojas cafés que se están pudiendo por tanta humedad. Esto es lo más básico, lo más sencillo, pero lo más importante para que se te dé tu plantita y no se te muera, no se te ahogue, no se te llene de honguitos, de lo que sea. Hasta de esos hoyitos que se le van haciendo a las hojitas. Entonces, esto es otra de las cosas que no te pueden fallar. Con esas dos cosas que hagas bien y otra más que te voy a decir, pero esa ya no es tan importante, considero yo. Pone por ti. El tercer detalle que les iba a comentar, nada más que no estoy tan segura de qué tan cierto sea eso. Yo les puedo hablar por mi experiencia. Siempre se los he dicho, yo no soy una experta tampoco, pero lo he podido lograr. Tengo tres años haciéndolo y me ha ido muy bien con mis plantas. Bueno, otra de las cosas, nada más que les digo, yo no sé si sí sea, qué tan cierto sea. ¿Por qué? Porque yo tengo amigos que no hacen este tercer paso y aún así sus plantas están hermosas. Por eso les digo, no sé qué tan cierto sea esto. Pero en mi opinión puede ser que sí sea un factor que es el que me esté ayudando a conservar mis plantas tan bonitas aún en invierno. Y es la temperatura del lugar donde están las plantas. La temperatura yo siempre trato de tenerla al mismo nivel en invierno y en verano. Claro que yo sé que es difícil en las casas, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener mucho cuidado con lo que yo les he venido diciendo de los golpes de calor. Por ejemplo, yo les recomiendo que si ustedes llegan con una plantita que compraron en noviembre, diciembre, enero, que es un clima frío en la mayoría de los lugares, no trasplanten en esos tiempos y mucho menos en el día. O sea, háganlo preferentemente ya que vaya a oscurecer o muy tempranito, tipo 7 de la mañana donde todavía no está el sol a todo lo que da. Esa es una de las cosas que yo siempre les he dado de consejo. Y otra es que no estén dejando las puertotas abiertas, las ventanas abiertas de una casa que está en un clima siempre. ¿Por qué? Porque van a cambiar la temperatura y puede ser que vengan los golpes de calor y eso también hará que sus plantas no progresen. Pero no me hagan caso. Eso es lo que yo pido, lo que yo creo y lo que yo he hecho. Cuarta cosa que yo hago, muchachos, es que tengo estos humidificadores alrededor de las plantas y los prendo todo el día para tener un poco de humedad, para que se sienta aquí el ambiente más tropicalón. Entonces tengo estos difusores de aromaterapia, pero los uso nada más con pura agua y unas gotitas de vinagre. Es muy bueno para las plantas, para el pH y se dan muy bonitos. Con esto mantienes la humedad precisa. Otra de las cosas que yo siempre hago es que el agua solar azul la pongo en una botella con rociador y rocio en la mañana mis plantitas. Ahora, si el hit de tu corazón que es tener plantas colgantes, como los helechos, las julietas, todo lo que cuelga así como para abajo, lo que te recomiendo como para regarlas es que no las quites. Esto es mucho rollo. Así que no te metas en tantas complicaciones. Y mejor, agarras una escalera, te trepas y le pones el agüita. Yo tengo estas macetitas que tienen un dren por abajo. Lo que hago es que me espero un poquito y no le pongo tanta agua. Esa es otra de las cosas muy importantes para las plantas colgantes. No se riegan con tantísima agua. Porque si no, aquí te va a dar la una de la tarde, mire, ya empezó a drenar la maceta, pues bueno, hasta ahora. Ahí te vas a estar y te va a hartar estar batallando con eso y vas a decir, ay no, qué flojera. Entonces, yo lo que hago es que las voy regando cada diez días más o menos con muy poca agua. Colectas el agua del dren y lo volvemos a echar. Esta, esta, este techo lo regué hace unos días. Entonces, por eso eché bien poquita agua. Nada más quería enseñarles cómo se, cómo lo hago yo. Pero sí, no las descuelgo, no las descuelgo del techo. Yo las riego con una, con una escalera y espero a que drene para volver a echar el agua. Así lo hago como tres veces, esa repetición, cada diez días, con muy poca agua y con eso. Con eso, no hay por qué complicarse la placa. Y ahí va. Se repite la operación. Hasta que ya, deja de salir. Así que, esto es todo. Otro de los consejos que les quiero dar bien importante es que se fijen mucho en el tamaño de la maceta. No les recomiendo que esté tan chiquita como esta. ¿Por qué? Porque cuando ya sean muy pros y ya les empiecen a crecer las plantas y a salir hijitos por todos lados, pues ya no les van a caber en este tipo de macetita. Entonces, van a tener que agenciarse otro tipo de maceta más grande. Entonces, les recomiendo que desde el principio, aunque se vea muy poquita la planta y muy grande la maceta, mejor compren una maceta mediana a grande. Porque si no van a estar como melisa, que tengo como veinte mil de este tipo de macetita y de este tamaño, ya vacías porque pues no las uso. Ya todas mis plantas en tres, cuatro meses crecen muchísimo más de esto. Entonces, pues ya necesito que trasplantarla, comprar otra maceta, gasto, ¿verdad? Entonces, es mejor, preferible que no compremos plantitas tan chiquitas. O si las compramos, pues las vamos a tener que trasplantar en un tipo de maceta de este tamaño. ¡Hijo de su casa, se me cayó! Pero algo así, algo así es lo ideal. ¿Para qué? Para que las raíces puedan crecer a todo lo que edad y tengas un plantonolón al rato de nervios. Entonces, mira, esta por ejemplo, déjame les enseño, esta, era una cosititita, que si no lo hubiera puesto yo en este tipo de maceta, no hubiera crecido a este nivel. Ese es a lo que me refiero. Entonces, macetas grandes. Miren, déjenme les enseño otro, otro ejemplo. Este árbol de la abundancia, este, Pashira, creo que se llama. También estaba en una, de verdad, cuando me lo regalaron, no les miento, esta era la maceta de la Pashira. O sea, venía así. Entonces, tuve que trasplantarla para que me crezca de este tamaño. Entonces, mejor. ¡Ay! ¡Ay, la condición! ¡Qué vergüenza! Este es el rollo con las macetas. Y ya por último, déjenme les enseño cómo hago yo para poner mis plantitas. ¿En qué las monto? Miren, déjenme les enseño este tipo de banquitos. Son los que más utilizo yo, que son de madera. Siempre me fijo que no traigan telarañas, porque hay muchas veces que sí se meten arañitas en las plantitas. Entonces, checamos que no hay arañitas. Y uso este tipo de banquito de madera. Se me hace muy bonito. Súper barato. Creo que cuestan, si mal no recuerdo, 2.99. Este, estos los compré en Hobby Lobby. Y los puedes hasta mandar a hacer, comprarlos en cualquier tiendita. La verdad es que no es nada complicado hallar un tipo de banquito de este tamaño. Creo yo, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero a mí son los que me han gustado mucho. Ahora, tengo también este otro tipo de banquitos. Déjenme salir un poco. O también tengo este otro tipo de banquito, así como con herrería y madera, que son los que utilizo para darle como una altura ascendente a las plantas. Entonces, este otro tipo de banquito también están súper económicos, súper bonitos. Y lo utilizo uno para cada plantita. Y bueno, queda finalizada la clase de la señora de las plantas. En nombre de Jesus Christ los bautizo como la gran señora de las plantas. Desde hoy ya pueden empezar a comprar sus plantitas, cuidarlas. Y verán que con este shizu ya no se les van a morir. Bueno, espero que les haya gustado. Déjenme like. Suscríbanse a mi canal, por favor, muchachos. Ayúdenme, apóyenme. Y cualquier comentario o pregunta, ya saben que estoy a la orden para lo que se les ofrezca. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente. Bye. Y no se olviden de darle like y suscribirse a mi canal, Meli Flower. Gracias, los quiero muchísimo. Nos vemos en la siguiente. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina